Tome el Magdalena arriba, buscando tranquilidad, crucé tierras de Bolívar, del Atlántico al Cesar. Santander mi preferida, remanso de amor y paz, y cuando pise esta tierra, yo me dije aquí será, principio y punto de partida, pa' volver a comenzar. ¿Dónde están la Tantí? Soy el manantí, soy el manantí, de esta tierra el consentido, yo vivo feliz aquí, contento y agradecido. Yo vivo feliz aquí, contento y agradecido. Vengo de tierra lejana, vengo de tierra lejana, huyéndole a la maldad, a la torpe raza humana, que me quiso determinar, a la torpe raza humana, que me quiso determinar. Vine hacia el Agaparedes, vine hacia el Agaparedes, y allí me queda encantado, no es un lugar tan lejano, porque en Sabana me quiere, no es un lugar tan lejano, porque en Sabana me quiere. Soy el manantí ayer, soy el manantí, de paredes consentido, yo vivo feliz aquí, donde tengo a mis amigos, yo vivo feliz aquí, donde tengo a mis amigos ayer. ¡Suscríbete al canal! 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 Es donde quiero vivir Soy manatí, yo soy de aquí En el cerrito vivo feliz en Campo Duro Yo soy feliz como morita Yo soy de aquí, soy manatí Yo soy de aquí en el peruétano Vivo feliz y de paredes no voy a salir Soy manatí, yo soy así Soy sabanero, yo soy de aquí Soy manatí, yo soy feliz En Campo Duro, mi pa' qué decir Soy manatí, yo soy feliz